Así no Ahora me salió más caro Pensé que ya habían pagado Lo que me habían achacado Varias décadas atrás Para empezar Pagué toda una condena Yo no mate a camarena Ni siquiera tienen pruebas Pa' venirme a molestar Pa' allá y pa' acá Te han dado de boca en boca Los agentes de la DEA No se quedaron a gusto Me quieren extraditar Yo no sé pa' qué le sirvo Ahorita los años me están pesando Parece que no fue suficiente Tantos años he encerrado Y se escucha por las fake news Que por fin cumplieron la misión Tienen al capo de capo Y andamos más caros que nunca Compa Miki Gómez Y así suena CNB Music viejo Y es puro grupo escoltado Compa Diego Que arrechene lo macizo compadre Pa' recordar La década del 80 De la Perla Tapatía Hasta Caborca Sonora Cuántas vueltas pude dar Para olvidar Pocas cosas en la vida No me arrepiento de nada Y si ahora me llevan preso No me asusto la verdad Yo ya me voy Pero por allá anda Lucio Para seguir con los planes Vivo o muerto como sea Algún día he de regresar Yo no sé pa' qué le sirvo Ahorita los años me están pesando Parece que no fue suficiente Tantos años he encerrado Y se escucha por las fake news Que por fin cumplieron la misión Tienen al capo de capo Tienen al capo de capo